Y siguen las manifestaciones en Valencia, luego de la catástrofe, es terrible lo que se está viviendo allí. Piden la renuncia de Carlos Mazón con gritos de asesinos, asesinos, miles de personas se manifestaron en la ciudad entonces de Valencia en protesta contra la gestión que han hecho los políticos de las inundaciones. Obviamente que el 29 de octubre asolaron a la zona, dejando más de 200 muertos. Los manifestantes se concentraron en la plaza del Ayuntamiento de Valencia para recorrer el kilómetro que él hace para del Palacio Sede del Gobierno Regional Valenciano, exigiendo sobre todo la dimisión del presidente valenciano Carlos Mazón, del derechista del Partido Popular. Hubo también manifestaciones en otras ciudades de la región valenciana, como Alicante, y también de España, como en Madrid. Las principales acusaciones a los políticos son de no haber avisado clara y contundamente a la ciudadanía del poder de las lluvias que se avecinaban en aquel martes fatídico y de haber reaccionado tarde y obviamente mal en ayudar a la población afectada de casi 80 municipios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!